En medio de los rumores que lo relacionan con la actriz, el argentino compartió una imagen al lado de la chata. En tiempos de Instagram, una publicación dice más que mil palabras y, en el caso de Horacio Pancheri, una foto ha alimentado los rumores que lo relacionan con Marimar Vega. Tras admitir que se están conociendo, luego de que sus caminos se unieron en la serie El juego de las llaves, el argentino parece no ocultar su interés por la hermana de Surya Vega y, después de publicar la primera foto a su lado, ahora se animó a compartir con sus seguidores en esta red social una imagen con la chata, la bulldog francés de la actriz. Con una amiga, escribió el argentino al lado de una foto al lado de la chata, quien durante el tiempo en el que Marimar filmó esta serie la acompañó a las locaciones de Aiki, no solo reconozca a Pancheri, sino también al resto del elenco de este proyecto. Aunque era una simple publicación, la foto con la perrita causó sensación entre sus seguidores pues en tiempo récord provocó la reacción de más de 59 mil seguidores del actor, entre ellos, la de Marimar. Esta no es la primera ocasión que Horacio comparte una foto con la chata. Hace unos días, realizó otra publicación en la que aparece Marimar Vega, Javier Colinas, director de la serie, La perrita y él, imagen que acompañó con la leyenda Mi equipo y en la que se refirió a la mascota como la nena. Todo parece indicar que Horacio ha hecho muy buena química con la mascota de la actriz con quien se le ha relacionado sentimentalmente. Ante los rumores que lo relacionan con Marimar, el actor ha dicho a las cámaras de hoy, es mi pareja en la serie, estamos mucho tiempo juntos, nos estamos conociendo, estamos tranquilos. Recordemos que la chata fue un obsequio que Luis Ernesto Franco le hizo a Marimar Vega cuando eran esposos. Tras la separación de la actriz, la mascota se fue a vivir definitivamente con ella, la verdad es que ya tiene mucho tiempo con Marimar, que es su mamá, porque ellas se fueron a México y yo me quedé acá en Los Ángeles. La extraño mucho. Yo terminé de grabar una serie en noviembre y me vine, ellas se regresaron a México y no la he visto desde entonces. La compartíamos mucho, pero ahora ya no, dijo el güero Franco a Mezcalet recientemente.